el tema de este de los webinars para acercarnos a todos los traumatólogos. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de lo que es fracturas en los niños, vamos a dar un panorama general de las fracturas más frecuentes y las generalidades. Para eso vamos a estar coordinando quienes hablan, el doctor Pedro y Valeria Borguino. Hemos elegido cuatro oradores que creo que representan un poco a las instituciones que trabajan muy bien con lo que es la ortopedia y la traumatología infantil. Vamos a tener al doctor Fernando García, a Andrés Ferreira, Alberto de Batista y la doctora María Victoria Puy. Todos los que necesiten hacer preguntas, lo que sea, van por el chat. Nosotros vamos a ir, espero que sea de su agrado. Vamos a abrir con la doctora María Victoria Puy, que nos va a hablar de las generalidades de las fracturas en los niños. Bueno, primero gracias, gracias por invitarme a compartir un poco cómo es mi práctica profesional. Gracias a la Sociedad de Ortopedia de Córdoba, porque la verdad que sí, como dice Toni, estar cerca nos da sentido de identidad y creo que eso es muy importante para la profesión. Así que, bueno, yo voy a compartirles hoy un poco sobre lo que es las generalidades en las fracturas de niños. A ver si va bien. Cuando yo empecé a estudiar traumatología infantil, que, bueno, es mi pasión, había algunas cosas que las tuve que, como que buscar, porque no están fácilmente en los libros, y bueno, eso es un poco lo que les traje acá, quizás no tanta teoría, pero un poco de lo que yo hago en el hospital, ni en la clínica. Que para mí se resume todo a estas tres cosas. Que el árbol no tape al bosque, el tiempo no cura todo, y el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿A qué me refiero con que el árbol no tape al bosque? El paciente es el niño, y tiene tres diferencias fundamentales con el adulto. Primero, su cerebro está en desarrollo, el lenguaje está en construcción, y tiene una alta dependencia de las figuras de apeo para poder regular sus emociones. Y, por supuesto, el cartílago de crecimiento está abierto, y el periósteo está muy activo. Está muy bien documentado que el estrés para el cerebro en desarrollo es un neurotóxico, y que deja cicatrices en el lóbulo frontal, si se mantiene por un periodo elevado de tiempo, que a la larga predispone a mayores índices de depresión, suicidio, dolor crónico, un montón de enfermedades que hoy por hoy son un grave problema de salud. Entonces, creo que como traumatólogos podemos tener intervenciones que disminuyan el impacto del estrés en el momento de una fractura, que es una cosa muy complicada en la vida de cualquier persona. Adecuemos la consulta al universo de las niñas. Primero, estableciendo un contacto y ganando la confianza del paciente, el cuerpo de un adulto dobla o triplica el tamaño de un niño, entonces invadir su espacio personal, delimitado por 45 centímetros a su alrededor, es realmente muy violento, permitamos la anticipación, eso hace que el niño tenga la capacidad de regular sus emociones y entender lo que le traduce el adulto de su confianza, y pueda adaptarse y modular sus nervios, sus llantos, su nerviosismo, permitirle que se familiarice con los elementos del yeso, es re importante, yo hago que toquen, lo bata, el yeso, validar las emociones, fracturarse está bien, llorar es una reacción normal, acorde a la situación que ocurre, entonces está bueno dar ese espacio, y hacer de la clínica, como en toda medicina, la soberana. Tratar de palpar y buscar el punto de máximo dolor, y con esto vamos a poder evitar radiografías innecesarias. Pregúntenle, denle un espacio para poder recibir lo que el niño está interpretando de lo que ocurre en ese momento, es muy divertido escucharlos. El periósteo y el cártilo en crecimiento le dan una particularidad muy específica a las fracturas de los niños, como por ejemplo, ven acá, el envoltorio del periósteo impidió que esta fractura espiroida completa se desplace. Es un niño pequeño, es muy frecuente en menores de un año. Este es un caso del doctor Lavanfranchi que me prestó para poder ejemplificar una fractura de Salter y Harris tipo 4, fíjense cómo la presencia del cártilo permite que se fracture en dos la tibia, y bueno, su resolución quirúrgica y su curación a largo plazo. Por otro lado, los mecanismos de fracturas son diferentes en el adulto, los niños tenemos en el ambiente de la casa, por los juegos, por la actividad deportiva, este es un niño de 11 años que se cayó de una tapia, y fíjense la fractura que se hizo en el radio distal y en el húmero proximal, y cómo el periósteo en el húmero proximal impide ese desplazamiento completo. Esta es otra fractura, es muy estacionaria, es una lesión por secarropa, ocurre en el invierno, en niños pequeños, y no tan pequeños, porque es un imán, el secarropas cuando se está terminando de centrifugar. Esta otra fractura, en un niño más grande, ya casi un adolescente, una fractura de luxación de codo, fíjense que como el cartílago, o sea, como el húmero distal está mucho más delimitado, hizo una fractura de la trocle también, se redujo con una reducción simple en la guardia. A medida que los niños van creciendo, las fracturas se van acercando, los patrones del adulto, este es un niño de 12 años, que recibió un impacto directo en la patada jugando al fútbol, y se hizo una fractura que es tan compleja como en el adulto, que es la gisaria proximal de la tibia, fíjense, perdón por las radiografías, que son fotos de la compu del hospi, pero fíjense acá la fractura a la altura de la cabeza del perone, y el peligro del ciático poplito externo, la lesión, este niño, gracias a Dios, tenía muy poco desplazamiento, y no necesito una fasiotomía, pero es una fractura que puede provocar un síndrome compartimental rápidamente. Con respecto a que el tiempo no cura todo, me refiero a la capacidad que tiene el niño de remodelar, pero hay algunas pautas muy claras y muy específicas sobre cuáles son las fracturas que se pueden dejar para remodelar y cuáles necesitan una intervención quirúrgica o una reducción. Primero el sentido de la angulación, mirar en el plano y ver si es anterior, posterior, lateral o medial, o rotacional. Las fracturas rotacionales, las deformidades rotacionales tienen muy poca corrección, el varo valvo se corrige bastante bien, y el antero posterior, poco, pero puede ser. Si está cerca la fisis tiene más posibilidad de remodelar. Remodelar, qué relación tiene con la movilidad articular normal de la articulación que se ha fracturado, por ejemplo, en el eje antero posterior de la muñeca, flexión extensión, va a ser mayor la capacidad que tenga de remodelarse, y cuál es el grado de angulación. En varo valvo, más o menos, una regla general serían 20 grados, y antero posterior, 10 grados. Acá, fíjense, los límites de la remodelación, esta es una niña de 11 años que se fracturó hace un año y medio, curó con un yeso aparentemente, según lo que me cuenta la madre, viene a la consulta porque perdió la flexión del codo. Esto es un caso de la semana pasada, fíjense la reducción, donde tiene un tope óseo que impide la flexión, y es a causa de fragmento en extensión digital del húmen. Este otro caso es una lección muy dura que me tocó aprender, es una niñita muy chiquitita, tenía un año, más o menos año y medio, cuando llegó a la guardia, con esta lección, fíjense la inmadurez de la paleta humederal, y la fractura de la usación que tenía, me era evidente, me era evidente también que se había hecho una incurvación en el codo, hice una reducción, a mí me parecía que estaba bastante desadaptable, que estaban coaptadas las superficies articulares, sin embargo acá, ya hoy mirándola con el diario del luna, la verdad que no la veo tan reducida, y sí, es evidente la incurvación del cúbito, esta niña, bueno, nos pasa bastante en el hospital, pierde los controles, y vuelve como unos seis meses después con este desastre. La ley de Del Peche había hecho lo suyo, y provoca una incurvación tremenda del codo, la niña era muy pequeña, tiene mucha capacidad de crecimiento, y provoca una luxación del rayo próxima. La ley de Del Peche es una ley que rige a los huesos en crecimiento, que dice que donde está comprimido el cártilago, deja de crecer, y donde está expandido, hace un hipercrecimiento. Es lo que ocurrió acá, terminó haciéndose una osteotomía de cúbito, que no tengo las placas. Por último, el último concepto que me gustaría dejarles, es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Hoy por hoy, los equipos de guardia están muy bien entrenados, y estamos trabajando con los emergentólogos, que hacen una sedación, una neuroleptoanestesia, o anestesia o analgesia de la guardia. Usamos midazolam, y usamos ketamina, en estas dosis, lo que necesitamos es monitorear la función respiratoria, porque es la complicación más frecuente, la parálisis respiratoria, pero tienen una vida media muy, muy cortita, de 10, 15 minutos, que hace que sea muy fácil revertir los efectos colaterales o contrarios de estas drogas. Por último, otro momento de estrés, que para mí me parece muy necesario, es el retiro de yeso. Yo he tomado la pauta de que menores de 7 años lo retiran en su domicilio, y mayores de 7 años puede elegir. Yo me quebré cuando tenía 6 años, y hasta el día de hoy me acuerdo el ruido de la máquina para sacar yeso, entonces eso lo tomé como una pauta en el trabajo. Le explico bien a la mamá, que lo pongan en un balde con agua, tibia, con un chavarito de vinagre, siempre le hago la pregunta de, ¿usted lo cuidó todo el mes del agua para que no se rompa? Entonces ahora, excepto que tenga que sacar puntos o alguna clavija, sí, sí lo saco yo en la guardia, y bueno, me decubo, me amoldo a la situación del ruido de la máquina. Pero si no, me va muy bien pidiendo que lo saquen en su casa. Por último, quiero cerrar con esto, que el trato que le demos a los niños es el trato que nos van a dar después como sociedad, y puse esta foto de Messi, que tenía sus problemas de crecimiento, y tuvo todo el apoyo que necesitaba, y hoy llegó a su máximo potencial. Muchas gracias. Bárbaro, Mavi, muchas gracias. Excelente la presentación. Me surge una pregunta, me encantó este concepto, el tema del dolor es inevitable, pero el sufrimiento no, y vi que usan el mismo protocolo que nosotros en el hospital para el tema de reducciones que también hay en Mirazolam. No sé si el resto de las instituciones está usando lo mismo, o cómo están haciendo la cuestión de las reducciones en la guardia, o cómo lo manejan. Nosotros, en la parte privada, actualmente, digamos, es difícil ediliciamente, así que directamente, si tengo que hacer una reducción, yo no llego a quirófano. Esa es la realidad mía. Parecido a lo que decía Alberto recién, yo creo que para la reducción en la guardia hay algunas fracturas que sería ideal poder reducirlas en la guardia de la manera que presentó la doctora, la verdad que es muy buena la iniciativa. Lo que sí estaría bueno tener que no tenemos en la guardia es radioscopía para poder controlar esa reducción, si es una fractura muy desplazada, y por eso lo hacemos también en el quirófano, por más que no hagamos una herida quirúrgica, sino solamente una reducción cerrada, contar con la radioscopía intraoperatoria en el quirófano para controlar que la reducción sea la adecuada. Sí, eso cuenta muchísimo. Si nosotros en el hospital tuviéramos la radioscopía sería mucho más fácil, porque mientras vos vas haciendo la reducción vas viendo cómo te va quedando, pero bueno, muchas veces, es como dice la doctora Puig, en esto de hacer, muchas veces se puede hacer por la guardia, y si no, en algunas oportunidades tenemos que entrar al quirófano como si entráramos a la parte privada. Tal cual. Nos pasa también que tenemos la suerte de tener la sala de rayos continua a la guardia, y a mí, cuando por ejemplo las muñecas, que son las que más me cuesta como identificar la reducción exacta, hago el yeso hasta el antebraque, lo llevo a la guardia, que realmente me queda a 30 metros, hacemos una radiografía rápido y ya ahí puedo confirmar si sigo o retiro el yeso y repito el procedimiento. No obstante, yo siempre les aclaro a los papás que puede fallar esa reducción y necesitar entrar al quirófano a hacer una anestesia general y una reducción más invasiva. Así que, pero bueno, sigo prefiriendo que no les duela. ¿Qué sé yo? Hola Mavi, excelente charla, muy linda. Creo que también en esto de la sedación en la guardia del paciente es importante contar con un soporte de pediatría, porque por ahí, si tenemos a los pediatras medio lejos y nosotros hacemos mi etiqueta, que está buenísimo, yo también lo he usado y la verdad me encanta, pero tenemos algún problema o no tenemos alguna asistencia respiratoria y demás, se complejiza mucho más. por eso por ahí también en algunos lugares se opta por la anestesia en quirófano para mayor seguridad porque la gente de pediatría o la parte de guardia de pediatría está más lejos, entonces, bueno, como para estar más seguros. Gracias, Vale. Sí, en algunos lugares se organizan unidades de fractura donde hay un espacio destinado con un oxímetro, con todo, para poder hacerlo. Pero sí, la limitación de, bueno, yo tengo la suerte de estar ahí en el hospi y el pediatra de estar al lado mío, pero bueno, en donde se pueda creo que es algo válido, que vale la pena usarlo. Las complicaciones son muy, muy bajas, muy, muy bajas. Sí, la verdad que nosotros no hemos tenido en el hospital de niños complicaciones con ketamida, pero coincido totalmente con ustedes en el tema de que es muy difícil sin el intensificador de imágenes saber la calidad de la reducción y me surge a ver otra duda que es, no sabemos qué fractura más allá que uno pueda predecir de alguna manera cuál va a ser inestable y va a necesitar, por ejemplo, algún tipo de ficción, entonces esa es la ventaja que creo que tenemos ingresando al quirófano. Pero me parece muy importante el concepto este de evitarle el dolor o el sufrimiento, perdón, innecesario a los niños. Tenemos que estar muy pendientes de tratar de que su experiencia dentro de la institución sea lo más agradable posible dentro de esta situación de estrés que genera una fractura o una traumatización y concepto muy importante que de en un matólogo, ¿no? Bueno, no sé, Vale, si hay algún comentario en el chat que quieras transmitir, si no pasamos con la charla de Andrés. No, por ahora no, creo que podría seguir Andrés con fracturas de codo. Andrés Ferreira, médico de staff del sanatorio Allende. Bueno. Muchas gracias, como decíamos recién, la doctora Pérez decía lo mismo, pero agradecer nuevamente a la Sociedad de Ortopedia y Traumatología de Córdoba por habernos invitado. Yo voy a hablar dentro de las fracturas de codo, de la fractura de cóndilo lateral. Si habláramos de todo el codo podríamos estar un tiempo prolongando la charla. Las fracturas de cóndilo lateral son la segunda fractura de codo pediátrico más frecuente luego de la fractura supracondilia. Es una fractura que compromete la fisis distal del húmero, por lo tanto, en muchos casos es una fractura intraarticular y tiene una alta tasa de subdiagnóstico. La presentación clínica, a diferencia de la clásica fractura supracondilia que tienen mucho dolor e impotencia funcional, estas tienen un edema localizado, algo de quimosis, y dolor a la palpación puntual en la cara lateral del húmero distal y la deformidad del codo suele ser mínima. En las imágenes como siempre radiografía de frente y perfil pero en estas es fundamental hacer una radiografía oblicua interna ya que esta proyección es la que nos va a dar mayor exactitud para evaluar el desplazamiento de la fractura y definir el tratamiento. Otros estudios como tomografía, resonancia y ecografía no son muy utilizados para este tipo de fractura puntual. en cambio la artrografía sí es de bastante utilidad que esto consiste en colocar contraste intraarticular para poder determinar mejor el patrón fracturario sobre todo porque el epífisis no está calcificada a este edad. Entonces es útil en los pacientes que todavía tienen la fisis abierta. Es cierto que tiene una validez limitada como procedimiento diagnóstico aislado pero generalmente lo hacemos en quirófano ya con el paciente que decidimos llevarlo a quirófano y nos permite evaluar la reducción intraoperatoria sobre todo en esas fracturas que realizamos una reducción cerrada. Existen varias clasificaciones la de Milch describe el trazo de fractura pero no orienta al tratamiento por eso se utilizan más otras como esta de Jacob que lo divide en tres grupos la tipo 1 una fractura incompleta con superficie articular intacta la tipo 2 una fractura completa pero sin desplazamiento y la tipo 3 con desplazamiento y rotación y más recientemente Song y colaboradores presentaron esta clasificación con cinco etapas en la cual el estadio 1 es una fractura incompleta el tipo 2 también es una fractura incompleta pero en la cual es indefinido si va a desplazarse a futuro o no en la tipo 3 si es una fractura completa pero sin desplazamiento y la 4 y 5 ya son las que tienen desplazamiento y mayor o menor grado de rotación o desplazamiento hay ciertas controversias en el manejo algunos autores dicen que las fracturas desplazadas o mínimamente desplazadas que todas se van a desplazar por eso ellos indican como Conner operar a todas mientras que otros autores como Pirker son más conservadores y refieren que el tratamiento ideal sería una férula durante la primera semana y luego pasarlo a yeso si no hubo desplazamiento y en caso de que se haya desplazado todavía estamos a tiempo para hacerle una cirugía y otros autores como Bast sugieren que es muy bajo el porcentaje de las fracturas que se desplazan y requiere fijación también inclinándose por el tratamiento conservador entonces el manejo de las fracturas no desplazadas o mínimamente desplazadas el tratamiento no quirúrgico debe estar indicado solo si se puede asegurar un seguimiento adecuado del paciente pero en caso contrario realizar una fijación percutánea en los pacientes que no son complacientes con este protocolo de tratamiento conservador en el que requieren controles semanales al menos las primeras dos o tres semanas para ver que no se vaya a desplazar entonces las indicaciones van a ser fracturas no desplazadas fracturas que tengan una bisagra de cartílago articular intacto en los casos en que se haga resonancia como decía al comienzo no es muy frecuente que lo hagamos posiblemente en otros centros si lo hagan y fracturas que tengan un desplazamiento menor o igual a dos milímetros en todas las radiografías como decía al comienzo es fundamental la radiografía oblicua interna el manejo va a ser con una férula o yesobrac y palmar lo más proximal posible y controles radiográficos cada tres a siete días durante las primeras tres semanas quitando las inmovilizaciones al momento de hacer la radiografía este es un ejemplo de una férula de yeso que no tiene la longitud adecuada es demasiado corta aproximada acá donde estoy marcando con el mouse lo lógico sería que llegue bastante más aproximada para inmovilizar adecuadamente al codo y que no sufra redesplazamientos dentro de esa férula en el tratamiento conservador el tiempo de inmovilización es controvertido la mayoría de los autores están de acuerdo que las no desplazadas entre tres y seis semanas inclinándose principalmente hacia seis semanas y en las que tienen un desplazamiento mayor o igual a dos milímetros y se hizo tratamiento conservador la inmovilización podría ser más larga este es el caso de un paciente de siete años que sufrió una caída de bicicleta en esta radiografía inicial podría pasar desapercibida porque casi que no se ve el trazo a los cuatro días se ve un poco más claramente la fractura a nivel del cóndilo lateral muy cercano a la fisis como estoy marcando ahí acá vemos en la radiografía en los controles posteriores que hizo a los diez días quitándose el yeso para ver mejor el fragmento y ver que no haya sufrido un desplazamiento y vemos su seguimiento a los 25 días que sigue manteniendo una alineación adecuada cambiamos ahora al tratamiento quirúrgico con reducción cerrada las indicaciones son las fracturas que son desplazadas pero estables en general podemos hacer artrografía intraoperatoria para corroborar que el cartílogo articular esté intacto y también como decíamos antes podemos hacer tratamiento quirúrgico en fracturas no desplazadas o con mínimo desplazamiento pero que el paciente no pueda realizar el protocolo de seguimiento de tratamiento conservador con radiografías semanales este es el ejemplo de una paciente femenina de 6 años de edad con una caída de un metro de altura acá vemos en la radioscopía intraoperatoria cómo se evalúa ese desplazamiento del fragmento y al momento de hacerle la artrografía en el quirófano podemos ver esa continuidad del cartílogo articular como si fuera una bisagra que no se desplaza y tiene su continuidad por lo tanto de esta manera pudimos hacer una reducción cerrada con clavijas divergentes que se pone una clavija paralela a la superficie articular y otra en sentido más perpendicular al trazo en la parte metafisaria acá vemos su posquirúrgico inmediato y la evolución luego de haber retirado las clavijas una opción es la reducción asistida por artroscopía que tendría buena visualización de la superficie articular y menor daño de partes blandas tendría el riesgo posible de síndrome compartimental por el líquido y no tenemos nosotros experiencia con esta técnica otra opción es la reducción abierta con un abordaje de coger clásico por lateral del codo tenemos que ir por un plano internervioso que puede ser entre el anconio que está innervado por el radial y el extensor cubital del carpo innervado por el interocio posterior u otra opción es ir entre el brachio radial y el tríceps es importante minimizar la disección de partes blandas especialmente la región posterior que es de donde ingresa la vascularización y visualizar la superficie articular para por visión directa ver que la reducción sea adecuada podemos utilizar un clam de puntas un punta cuadrada o clavijas también esto es tomado de la fundación AO de cómo hacemos el abordaje lateral luego de abrir la piel y celular subcutáneo tenemos que incidir en parte la inserción muscular en los epicondilios y después hacer una capsulotomía en L invertida para poder visualizar claramente la superficie articular lo que decía antes podemos utilizar una clavija como un joystick para ayudarnos en la reducción o un clam de puntas y luego poner las clavijas una paralela a la superficie articular y otra divergente para que vaya bien perpendicular al trazo metafisario otra opción es el abordaje anterior de CODO que lo publicó el doctor Soldado de Barcelona y sus colaboradores esto permitiría una mejor visión directa de la reducción y sobre todo el principal punto de este abordaje sería una mejor cosmesis de la cicatriz como vemos en este paciente publicado en su propio artículo en el que la cicatriz en la cara anterior del CODO es casi imperceptible cuando continúa con el pliegue anterior la fijación las opciones son clavijas percutáneas que van por fuera del abordaje un poco más posterior al lugar del sitio de abordaje y lo podríamos dejar en forma percutánea es decir por fuera de la piel en la cual no vamos a necesitar anestesia para el retiro o subcutáneas o enterradas dentro de la piel que tiene menor riesgo de infección pero va a requerir una nueva anestesia para poder retirarlas la mayoría de los autores utilizan dos clavijas en caso de fracturas muy inestables se podrían utilizar tres clavijas lo cual refieren que podría dar más rigidez y mayor riesgo de prominencia lateral lo cual no está claro si eso fue por esa tercer clavija o porque inicialmente la lesión había sido más grave en estos pacientes este es el caso de una paciente de 6 años con esa fractura de cóndilo lateral esta sí está más desplazada claramente en el post quirúrgico inmediato luego de una reducción abierta y fijación con clavijas y la colocación de la férula acá vemos el seguimiento a las 6 semanas y a las 10 semanas con la fractura consolidada luego de retirada las clavijas hay cierta tendencia actual a que la fijación pueda ser con un tornillo canulado compresivo pero hay que tener en cuenta del costo y la disponibilidad en el lugar en el que trabajemos el tornillo tiene que colocarse en la zona metafisaria para evitar atravesar la fisis y como contra requiere una segunda cirugía para distracción aunque algunos autores no los retiran y tampoco tienen mayores inconvenientes por ejemplo en este artículo del 2014 evaluaron 96 pacientes en un periodo de 7 años tuvieron una proporción similar entre reducción abierta y reducción percutánea y solamente un 5% de complicaciones de las cuales el 4% fueron osteosíntesis sintomática o prominente pero ninguna complicación importante como lesiones de la fisis o desvíos angulares este es un caso nuestro con un paciente de 9 años que sufrió una fractura de cóndilo lateral la clavija más gruesa que va paralela a la superficie articular se utilizó como joystick para darle la reducción y la clavija más fina es la que se utilizó después para poner el tornillo canulado como vemos en esta ocasión su seguimiento a los 3 meses con la fractura consolidada y luego del retiro de la osteosíntesis vamos a ver otro caso un paciente de 6 años atendido previamente en otra institución no trajo a la consulta nuestra las radiografías iniciales en guardia le realizaron radiografía con yeso que es esta otro mensaje importante para llevarse a casa que hay que quitar el yeso para poder evaluar bien en la radiografía los fragmentos porque con la superposición no lo podemos ver claramente por lo menos en la evaluación inicial esta es la evaluación inicial ahora si vemos la fractura que no se veía antes por la superposición con el yeso a los 4 días de evolución el desplazamiento la verdad que fue leve pero como el paciente no podía realizar controles semanales fue que se decidió tratamiento quirúrgico como dijimos antes la artrografía intraoperatoria para corroborar la reducción y la fijación con un tornillo canulado como vemos en esta imagen y al mes post quirúrgico los resultados en la mayoría de los pacientes hay escasa limitación funcional o alteración cosmética aunque está reportado que hay peores resultados en las fracturas de cóndilo lateral que en otras fracturas de codo entre ellos que producen prominencia ósea lateral y pseudo codo varo la cicatriz hipertrófica que mencionamos con la herida lateral y disminución del rango de movilidad también es importante recalcar que hay una alta tasa de subdiagnóstico de estas fracturas como complicaciones hay muchas prominencia lateral sobre crecimiento del cóndilo lateral y codo varo barra fisaria consolidación viciosa y pseudoartrosis necrosis avascular y codo valgo y parálisis tardía del nervio cubital voy a decir dos palabras sobre la más frecuente que es la pseudoartrosis y que incluso es más frecuente en la fractura de cóndilo lateral que en otras fracturas del codo hay tres teorías para esta explicación una que el líquido sinovial en el trazo fracturario retrasaría la consolidación otra que la atracción que producen los tendones extensores que se insertan en la región del fragmento de la fractura producen cierto movimiento en la fractura que lleva al retardo de consolidación y llegado del caso de la pseudoartrosis y también a la pobre circulación metafisaria que tiene el fragmento distal no existe un límite exacto de tiempo que la defina por eso hay que tener en cuenta si luego de ocho semanas presenta escaso o nulo callo de consolidación y persiste la línea de fractura debemos realizar tratamientos precoces Flynn postula que luego de tres meses ya podemos hablar de pseudoartrosis de cóndilo en resumen entonces las fracturas de cóndilo lateral dan menos síntomas que la fractura supracondilia en agudo es importante sospecharlo sobre todo utilizando la radiografía o licua interna en los que tienen desplazamiento mayor o igual a dos milímetros podrían requerir reducción y fijación cuidado con las fracturas mínimamente desplazadas porque hay un alto índice de fracturas no diagnosticadas hay que hacer seguimiento de cerca con radiografías semanales y la inmovilización tiene que ser adecuada si nos inclinamos por este tratamiento muchas gracias muchas gracias Andrés excelente la presentación también me parece una muy buena elección el tema de la fractura cóndilo lateral y me gustaría recalcar el tema del subdiagnóstico estas fracturas cuando son mínimamente desplazadas o a veces cuando no tenemos buenas imágenes es muy común que veamos que fueron asistidos a otra institución o por algún colega y el subdiagnóstico es habitual ¿tenés alguna sugerencia con respecto ya mencionaste algo pero me gustaría que hay residentes y bueno traumatólogos que no hacen la parte pediátrica ¿qué sugerencia podemos darle como para que no se pierda el diagnóstico esto en el camino? gracias Antonio es fundamental la pregunta esa porque muchas veces en la primer consulta el paciente puede tener un traumatismo de codo podemos ver una radiografía aparentemente normal o normal justamente y lo importante como también dijo la doctora Puig en la primera charla es la clínica del paciente si el paciente tiene dolor importante en el codo y limitación funcional lo adecuado es hacer una inmovilización con una férula de yeso y volver a controlarlo en el transcurso de la primera semana a veces es solamente un traumatismo de codo y esa férula de yeso le ayudó con la inmovilización al manejo del dolor y a que se desinflame en cambio si persiste con dolor o tenemos dudas podemos repetir radiografías en ese siguiente control de la semana y ahí podemos descartar si la radiografía es normal era solamente el traumatismo y la inmovilización le sirvió para el manejo del dolor o si estamos ante la presencia de una fractura inicial que inicialmente pasó desapercibida todavía estamos a tiempo para hacer su tratamiento de continuar con inmovilización si fuera tratamiento conservador o si tuvo cierto desplazamiento y requiera tratamiento quirúrgico con una semana de evolución todavía estamos a tiempo y no es una fractura que ha pasado su tiempo ideal para tratamiento bien Andrés buenísimo tengo un par de preguntas del chat y también un par de preguntas que quería hacerte yo Lucas Lanfranchi nos pregunta si le avisas del hipercrecimiento de las fracturas de cóndilo sobre todo del pseudocúbito varo por ejemplo que es la principal complicación muy buena pregunta gracias doctor saludo de paso sí como esto algunos no lo llaman complicación sino como que parte de la evolución de la misma fractura pero sí en general se lo avisamos siempre a los padres que va a tener ese sobrecrecimiento que lo produce la misma fractura y que va a dar esta sensación de pseudocodo varo o en algunos casos es realmente codo varo pero sí tratamos de advertírselo a los pacientes a los padres de los pacientes en este caso de que esta complicación puede suceder y que incluso sucede en la mayoría de los pacientes bien la doctora Carolina Velázquez nos pregunta en qué casos podrían usar un tornillo para la fractura del cóndilo externo y cuándo lo retiran si es que lo colocan gracias por la pregunta como decía antes obviamente va a depender un poco de la disponibilidad y el costo dependiendo del medio en el que trabajemos la verdad que estamos la mayoría de los traumatólogos infantiles estamos bien entrenados con el uso de clavijas y nos sentimos cómodos con el tratamiento con clavijas en este tipo de fractura yo creo que el tornillo canulado la indicación podría ser en los pacientes que sean de una edad mayor a la habitual de las fracturas de cóndilo lateral es decir cercano a los 10 o mayor incluso podría ser una buena indicación de tratarlo con un tornillo canulado o en los casos que presenten por ejemplo seduartrosis el tornillo al darnos compresión nos suele solucionar esa complicación no es que lo use de rutina los tornillos canulados sino sigo utilizando clavijas y creo que eso serían las indicaciones pacientes de edad mayor a la habitual de la fractura de cóndilo y posiblemente en la seduartrosis también bien el doctor Walter López nos pregunta si el signo de la vela nos puede guiar si totalmente cuando en la radiografía no encontramos signos claros de fractura hay que darle lugar a los signos indirectos incluso también la almohadilla grasa posterior es otra opción que tenemos que prestarle atención y es lo que decía lo mismo anteriormente cuando la pregunta que hizo Antonio que si la radiografía está no vemos claramente una fractura o tenemos dudas pero el paciente tiene mucho dolor inmovilizarlo de todas maneras con una férula de yeso y volver a controlarlo dentro de esa primera semana perfecto después tengo un par de preguntas que corresponden a la charla de Mavi que entraron más tarde Hernán Grosso nos preguntaba ¿qué le advierten a los papás después de la reducción incruente y yeso? es decir ¿qué signos de alarma? cuando hacemos bueno siempre hacer una movilización de tejido blando y por la fractura puede provocar un edema bastante grande entonces le advertimos que estén atentos a la frialdad de los dedos el dolor persistente y si hay signos de compresión si hay un edema importante siempre les pido y les enseño me tengo bastante tiempo a que si por ejemplo que es lo más habitual donde hacemos esto es en la fractura de radio que mantengan el brazo completamente elevado les enseño a poner una almohada entre el brazo y el tórax para que esté por lo menos entre 24 y 48 horas con la mano en alto y colocar hielo también en la zona donde se hizo la manipulación y básicamente o sea a veces pasa que tengamos que abrir el yeso y bueno se corre el riesgo de perder la reducción que se lo ahora y por supuesto el control estrecho de a 7 días de haber hecho la reducción o sea post reducción hacemos una radiografía de control y a los 7 días otro hasta la tercera semana yo los controlo con radiografía para estar atenta si hay desplazamientos posteriores gracias por la pregunta perfecto gracias Mavi Matías Sepúlveda nos escribe una sugerencia es tener un protocolo escrito validado por el hospital para entregar a los padres o que reciban por mail para los cuidados postoperatorios así la responsabilidad es compartida buenísimo gracias Matías y totalmente de acuerdo bueno hay muchos saludos Lucas también dice que por ahí los traumatólogos de adultos interpretan diferente a nosotros los ortopedistas infantiles la lectura de las fracturas y la clínica del paciente bueno Lucas también nos dice te ayuda a ver el hematoma clínico y las radiografías para hacer el diagnóstico es una pregunta para Andrés gracias por la pregunta sí un poco lo mencionaba también en la charla que es fundamental generalmente para las fracturas de codo uno pide frente y perfil y en estas a veces hay que enviar al paciente nuevamente a rayos para pedir la oblicua interna si estamos sospechando una fractura de cóndilo porque a veces no la vemos en esas dos radiografías iniciales y si la vemos en esta oblicua interna que es fundamental realizarla y a veces si el radiólogo no está habituado a realizarla tenemos que acompañarlo nosotros a rayos y ayudarlo en el posicionamiento del paciente para hacer un diagnóstico correcto la clínica también es importante a veces presentan ese hematoma lateral bastante característico sobre todo si no es si lleva algunas horas o días de evolución y no inicialmente apenas se golpeó gracias por la pregunta perfecto perfecto Andrés yo tengo una pregunta para vos y para Toni que sé que estuvieron con el doctor Soldado en Barcelona y bueno ¿qué les pareció el abordaje anterior que mencionaste Andrés de su trabajo y si lo han hecho acá en Córdoba si han operado con ese abordaje a algún paciente? bueno sí como decía tuve la posibilidad de verlo operar al doctor Soldado justo en los días que estuve con él hubo una racha que vimos varios abordajes anteriores él lo usa no solamente para fracturas sino también para pacientes con parálisis cerebral que necesitan procedimientos sobre partes blandas para mejorar la extensión del codo por ejemplo viéndolo en las manos de alguien de un especialista como él parece muy simple obviamente que tiene ciertos riesgos comparado con el abordaje lateral que estamos muy acostumbrados que es que tenemos que estar teniendo cuidados con todos los paquetes que tenemos ahí por delante en la región anterior del codo la visión directa es muy buena realmente pero sí hay que tener bastante cuidado con todos los componentes que tenemos ahí por delante todavía no me animé a realizarlo pero posiblemente cuando llegue un caso ideal lo podamos utilizar pero hay que ser muy precavido como decía recién con todo lo que tenemos por delante para no producir alguna lesión sí opino igual que Andrés me parece que es un abordaje complicado la verdad que es muy interesante lo que plantea el doctor y los resultados que mostró tanto estéticos como en la reducción no he tenido oportunidad tampoco de realizarlo y creo que necesitamos una curva de aprendizaje importante uno está muy habituado al abordaje lateral lo tenemos ya con mucha práctica uno va muy cómodo pero eso no quiere decir que en algún momento no tengamos que cambiar si realmente esto es beneficioso para el paciente también estoy esperando la oportunidad de poder aplicarlo pero bueno creo que es complejo yo también tenía una pregunta para todo el panel con el tema del manejo de la fractura de cóndio externo vimos que hay alguna controversia en cuanto a lo quirúrgico versus conservador desde los que operan absolutamente a todas y los que esperan o se manejan con ciertos desplazamientos me gustaría saber la opinión de ustedes bueno yo en general las fracturas no desplazadas las trato ortopédicamente inicialmente y también un seguimiento precoz tres y siete días y si digamos y ante la menor duda ahí si las opero pero inicialmente no bueno yo igual igual que Alberto mantenemos la conducta tres siete días si vemos que se me está desplazando al séptimo día ya lo hacemos quirúrgico lo mismo yo exactamente igual controlo tres siete días y si está sin desplazamiento lo dejo digamos entonces que todo en normas generales verdad ya te escuchamos digo en normas generales todos toman este límite de los dos milímetros en todas las proyecciones creo que es fundamental el oblicuo interno insistimos con eso y si tenemos menor desplazamiento intentamos un tratamiento ortopédico con un control un seguimiento estricto en los primeros en los primeros días así es exactamente una cosa bueno no se le vale perdón no no se le vale te quería decir y hacer hincapié en lo que en lo que decía Andrés de la almohadilla es muy importante ver los signos indirectos que muchas veces en una guardia o por ahí los que hacen adultos no ven el trazo el trazo franco de fractura pero si vos haces hincapié tanto en los residentes como en los pediatras de ver la almohadilla de ver estos signos indirectos yo creo que vamos a no vamos a subdiagnosticar tanto como un mensaje y apoyar esto que decía Andrés ¿no? ver los signos indirectos y la clínica por supuesto que es soberana nada más quería agregarte eso Andrés buenísimo Fernando perfecto bueno tengo una una pregunta de Lorena Cechini que ya la respondieron que era si estaban utilizando la vía anterior Matías Sepúlveda nos dice que él sí tiene experiencia con el abordaje anterior y que sí lo recomienda que hay menos riesgo vascular y mejor reducción y que además las clavijas quedan por fuera de la herida operatoria que es cierto la verdad que en ese sentido es una gran ventaja yo también quería preguntarles a todo el panel si han tenido casos de pseudoartrosis y bueno qué factores por ahí fueron favorecieron a la pseudoartrosis y cómo lo resolvieron usted estaba por comer yo iba a comentar que todos dejamos el tratamiento ortopédico hasta que nos encontramos con la pseudoartrosis del cóndilo que me parece que debe ser un antes y un después yo hasta ahora no me tocó resolver una pero sí he visto de bueno del doctor Pedro de gente más grande casos y los vi renegar mucho con eso digamos lo que ahí pasa es que el líquido como decía Andy que el líquido articular se interpone entre los fragmentos igual que pasa en la fractura del quinto metatarsia y favorece la pseudoartrosis pero bueno en los casos que yo vi de reciente lo resolvieron con tornillos compresivos o sea resección de los bordes de la pseudoartrosis y compresión yo en algunos casos he utilizado clavijas paralelas y subterráneo absorbible en compresión también similar a lo que decía Alberto hubo un caso del servicio que hicieron clavijas paralelas y con alambre un cerclaje en 8 similar al que utilizamos por ejemplo una fractura dolecranon porque el tornillo compresivo no le estaba dando la compresión buscada y de esa manera si se logró la consolidación pero si lo ideal sería con tornillo compresivo perfecto la verdad que la técnica del absorbe tracción me parece muy buena la hemos usado tuve muy buena experiencia para la pseudoartrosis creo que es una buena opción cuando uno no dispone del tornillo el tornillo creo que es la acción pero es muy buena muy buena opción bueno no se vale si hay alguna otra pregunta si no en honor al tiempo también seguimos con la próxima presentación no más preguntas así que presentalo vos Tony bueno va a seguir entonces el doctor Alberto de Batista del hospital privado nos va a hablar un poco de lo que son fracturas de fémur en el niño Alberto cuando quieras buenos días a todos espero que no tengamos estos inconvenientes técnicos avísenme si la diapositiva va a presentar de manera correcta bueno quiero agradecer primeramente a la sociedad que nos da este espacio y que también nos vincula y que en estos últimos años ha recorbrado su lugar en nuestro trabajo creo que no hay que abandonar todo este empuje no solamente desde el punto de vista científico sino también para luchar por nuestros honorarios que sean dignos porque cada vez estamos más vapuleados así que bueno voy a hablar un poco de las fracturas pediatricas de fémur pertenezco al equipo rotopía infantil y al hospital privado y bueno vamos a hablar de las fracturas principalmente de fisarias que son relativamente frecuentes tiene una presentación bimodal en chicos de baja energía por debajo de los 6 años en general actividades deportivas o caídas de su propia altura en estos casos hay que tener mucha atención sobre todo en los niños menores de 2 años que no deambulan un alto índice de sospecha ya que las fracturas fémur puestas asociadas en el 80% a fracturas patológicas por maltrato entonces siempre que haya una fractura en un niño de esta edad de esta corta edad hay que evaluar muy bien el contexto en el que se dio y cómo fueron los eventos y en los chicos ya más adolescentes ya empiezan a aparecer los accidentes de la vía pública y principalmente de los autos en la diáfisis corresponde el 70% de las fracturas y es un poco más frecuente en los varones que en las mujeres importante un poco lo que dijo Mavi también en la charla inicial todo lo que es el manejo inicial del paciente traumatizado es fundamental no solamente desde lo 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 traumatológico sino lo clínico inicialmente ver todos los protocolos cuando se presentan en pacientes de alta energía en traumatismos hay que ser sistemáticos con los protocolos de la TLS o en la parte pediátrica del PALS entender que este tipo de fracturas puede corresponder a un distracting injury y por ende hay que tenerlo inmovilizado el niño hasta descartar de que no tenga ninguna lesión cervical o de la columna asociada por otra parte por otra parte a veces estos chicos pueden presentarse frecuentemente con lesiones asociadas y no atribuir un shock volumétrico por las lesiones asociadas por las lesiones del femur en relación siempre hay que evaluar de manera sistemática todas las lesiones de parte blanda para ver si es una lesión cerrada o abierta y los compromisos neurovasculares recordar que la localización del femur es un asiento frecuente de fracturas patológicas por muchas causas quisteos y diplasia fibrosa tumores sarcomas etc frente a traumatismo de baja energía y que no tiene una buena explicación también mantener alto índice sospecha sabemos que en los últimos años los estándares de tratamiento de las fracturas en los niños en general ha cambiado mucho puntualmente en el femur hasta hace unos años se lo trataba como si fuera un adulto y esto presentaba un alto índice de morbilidades complicaciones con placas con infecciones en un sitio operatorio con una gran morbilidad y después eso hizo que abandonasemos esas técnicas y empezásemos a usar técnicas más adaptadas para los chicos en líneas generales el tratamiento conservador sobre todo en niños por debajo de los 5 años es lo más adecuado sin embargo el tratamiento quirúrgico cada vez tiene más auge dado los excelentes resultados que tiene la baja morbilidad y la bajo índice de complicaciones entonces es una de las opciones más comunes en los chicos en esta localización son los clavos de morbilidades de morbilidades elásticos ya sea de acero o de pitano en cuanto a la especificación esto es común para todas las fracturas no vamos a entrar mucho en eso porque es similar a lo de los adultos si es abierto o cerrado siempre lo vamos a ver sabemos que los trazos transversos y oblico corto son fracturas que son más bien estables y que se dan generalmente en los traumáticos de baja energía en cambio los espiroideos los con minutos son inestables y son de alta energía usamos la clasificación AO también de la misma forma es el 3-2 y después en función del trazo si es simple con un tercer fragmento con minuto recordar cómo son las fuerzas de traacción a nivel del fémur para entender cómo van a ser los desplazamientos y sobre todo para también entender cómo vamos a trabajar luego en los casos en donde tengamos que operar para hacer las reducciones sabemos que los chicos tienen una consolidación mucho más rápida que los adultos dado mientras más jóvenes más rápida es mientras a menor edad tienen mayor tiempo de remodelación mayor potencial de remodelación sabemos que en esta localización sobre todo en los mismos inferiores el sobrecrecimiento puede estar dado hasta un año y medio o dos años y puede llegar en algunos casos de dos centímetros dependiendo la fractura y el tipo de tratamiento mientras más cerca de la fisi fértil en este caso la rodilla está la fractura mayor potencial de remodelación tiene y las deformidades en los planos de rango de movimiento articular siempre van a remodelar mejor eso sí como dijo Mavi no todas las fracturas remodelan todos los chicos remodelan entonces hay que prestar atención hasta cuando es tolerable eso entonces hay que tener en líneas generales esta regla que sabemos que vamos a decir 30, 20, 15, 10 son más o menos los van a tener una mnemotecnia de cómo recordar las edades en que se van digamos remodelando y en última instancia tener este cuadrito a mano si uno no está habituado y tenerlo para saber y para poder explicar a la familia y sobre todo también para poder tomar las opciones de tratamiento correctas dado que en los pacientes donde el potencial de remodelación no es el correcto hay que tomar algunas conductas por ahí más invasivas las opciones de tratamiento puntualmente están basadas en cuanto a la edad la maduración esquelética el peso el niño el tipo de patrón fracturario y la localización principalmente después obviamente hay que evaluar el contexto en lo que se dio si hay lesiones abiertas o cerradas si hay lesiones neurovasculares o si está en un contexto de politrauma habitualmente todo este tipo de fracturas son de dominio quirúrgico y en algunos casos tenemos que hacer lo que se llama damage control también igual que en los adultos y después ver que en los chicos también es muy importante cómo son los factores psicológicos y sociales y familiares para la contención del niño y también para el tratamiento sobre todo en aquellos tratamientos con yeso donde muchas veces es bastante difícil de tener un control estricto las opciones de tratamiento en líneas generales son estas cinco yeso pelipédico ya sea de manera inmediata o con traacción precoz o tardia en algunos casos los clavos endomedulares elásticos flexibles los tutores externos las placas y los clavos endomedulares rígidos vamos a decir que la vedette son los yeso pelipédicos en la gran mayoría de los casos sobre todo por debajo de los cinco años y los clavos endomedulares elásticos flexibles son la opción más común de tener en cuenta vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos pero vamos a extendernos un poquito más en estos dos temas en función de la edad sabemos que se pueden presentar fracturas neonatales por una distocia de parto o bien frente también como bordigiantes a algún tipo de maltrato en estos niños el arnés se adapta muy bien el potencial de cicatrización de remodelación es muy alto y la fractura prácticamente a las tres cuatro semanas ya está consolidada y el niño no requiere mayores cuidados va a estar confortable con el arnés hay que darle analgésicos hay que explicarle un poquito a los padres cómo son los cuidados con el arnés que el arnés no se saca cómo son los cuidados con el pañal y amén de eso hay que controlar eventualmente que no tenga una parálisis del nervio clural que son muy raras en aquellos casos en donde las franclas son muy inestables o los arcoartamientos son superiores a dos centímetros con angulaciones de más de 30 grados bueno se puede sugerir hacer una una tracción durante un periodo que corresponda habitualmente entre siete y cinco entre tres y siete días y luego hacer un yeso pelipédico después en el arranque de los seis meses a los cinco años el yeso pelipédico temprano digamos en agudo suele ser la regla habitualmente estos chicos también consolidan en las cuatro o seis semanas en los casos también si hay acortamiento de inestabilidad hay que hacer protocolos de tracción de los cinco a los once años el que gana la plaza en este lugar es el clavo en el número el agástico los test y en los chicos más dobles de once años ya empezamos a tener otro tipo de osteosíntesis que se van asemejando a la de los adultos como los clavos endomorales rígidos pero de ingreso lateral y las placas son musculares vamos a ver un poquito las indicaciones del yeso pelipédico vamos a decir lo clásico es entre menores de seis cinco años en los chicos que son sanos que no tienen ningún otro tipo de traumatismo asociado fracturas de baja energía y fracturas estables con acortamiento de menos de dos centímetros triangulaciones de menos de 30 o 20 grados en este caso que no haya lesión en parte blanda que el ambiente social y doméstico sea favorable eso también es muy importante porque los cuidados del yeso y los cuidados del niño con el yeso no siempre son sencillos y la demanda que requieren estos chicos de tiempo es bastante importante entonces hay que explicarle todos los cuidados como poner un pañalín para que la harina o la materia fecal no manche todo el yeso porque si no después tienen COVID durante un mes y medio y a veces un poco más con un yeso todo sucio esto es muy importante sobre todo para los residentes muchas veces saben hacer cirugías excelentes poner todos los clavos y los tornillos que hacen falta pero no saben o no sabemos vamos a decir hacer yesos peripédicos técnicamente correctos los pacientes se llevan anestesia habitualmente tienen que haber por lo menos dos o tres operadores en el pelvistato se lo coloca y se hace en dos partes primero se hace un yeso inguino maliolar o inguino pédico actualmente se recomienda mucho más hacer inguino maliolar para poder controlar digamos la vasculización del pie y para evitar las úlceres del talón luego hacer una atracción y una reducción un poco cuando uno lo va reduciendo hacer un poquito de valgo porque las fracturas tienden a digamos desplazarse o tener vicios en varo y luego se lo fija a la pelvis tiene que tener una flexión de entre 45 y 90 grados no más de 90 grados una reducción de 30 y una rotación externa de más o menos de 15 viendo con radioscopia intraoperatoria o en la sala la reducción correcta con una atracción moderada y recordar siempre los controles luego del yeso para evitar que no haya representación de síndromes compartmentales sobre todo en algunos yesos que están hechos con demasiada atracción o demasiada flexión siempre cubrir los elementos bien las eminencias óseas el hueco popitio tratar de no comprimir nada de eso recordar que la posición más confortable son los yesos digamos para la sextación que permite manejar el chico y trasladarlo y se coma de manera confortable y tiene que dormir eventualmente con una almohada por debajo de las dos piernas pero después hay muchos tipos de yesos pero bueno no vamos a entrar en eso una vez más recordar no hacer tracciones excesivas y no flexionar más de 90 la cadera y las rodillas para evitar complicaciones neurovasculares las indicaciones de yeso y de reducción en chicos mayores de 10 años es muy rara sin embargo se recomienda en estos chicos si es que uno lo fuera a tomar como tratamiento de elección que los bordes queden borde a borde porque en estos chicos ya el sobrecrecimiento óseo no aparece y también la remodelación es mucho menor entonces no se toleran angulaciones más de 10 grados de embaros y en los chicos de 2 a 10 años los acortamientos podemos es voluntario inclusive los acortamos entre un centímetro medio y dos a la fractura para que después con el sobrecrecimiento que aparece con digamos el estímulo de la consolidación compense este pequeño acortamiento que dejamos si eventualmente existe una pérdida de reducción se pueden hacer chipsutomias sobre el yeso es decir hacer cortes en el yeso y acomodar lo más común es que se los embaros y se pueden hacer tanto de apertura son como cortes en el yeso para el que no no está habituado en donde podemos acomodar inclusive a la semana para el niño es confortable y se tolerará bastante bien y si no la otra opción es volver a una traction y volver a realizar el yeso o bien la cirugía recordar también lo que dije recién del síndrome comportamental repasar que el chico no tenga dolor en el que no tenga úlcera cubrir bien las eminencias óseas el higiene y si hay mala tolerancia al yeso hay que revaluarlo y hay que muchas veces en algunos casos hay que acomodarlo recondicionarlo los controles radiográficos se hacen luego del yeso a la semana a las 2 a las 3 y a las 6 semanas y el yeso se saca dependiendo de la edad lógicamente ya cuando son más grandes entre las 8 y las 12 semanas las tracciones cutáneas son comunes ahí es para cuando hay un desplazamiento o bien cuando hay un cortamiento hay que envolver bien el pie hay diferentes tipos de tracciones lo más común es la tracción cutánea las tracciones esqueléticas en los chicos son raras lo más común es que si hacemos una tracción esquelética sea digamos a través del fémur y no tanto de la tibia hay que tener cuidado sobre todo con las tracciones a nivel de la tibia en los chicos sobre todo aquellos que están habituados a los adultos hay que ponerla en la tibia bien en el centro para no lesionar el cártero fisario proximal de la tibia y de la tubulación de la tibia anterior porque eso genera deformidades en recurvatum en los chicos con el crecimiento normalmente ponemos un 15% del peso corporal y no sobrepasamos los 2 a 3 kilos dependiendo del peso del chico y vamos controlando en la cama las reducciones bueno hay diferentes tipos de tracciones al CENIT lo más común son las tracciones longitudinales hay que recordar que hay que poner un contrapeso para que el chico si es muy chiquito no se desplace el tiempo es variable lo más común son las tracciones y eso para el pedico precoz entre los 3 a 7 días en algunos centros a veces se espera hasta haber un callo ocio entre los 14 y los 21 días y después se hace el yeso o se espera que el niño no tenga dolor tiene algunas complicaciones son a veces digamos requiere internación en nuestro medio que es bastante difícil y requiere un cuidado específico y eso aumenta los costos en salud por eso la tendencia en líneas generales es hacer yesos precoces y también se lo va evaluando de la misma forma con las radiografías en la camisa en la tracción en cuanto a las indicaciones de los clavos endometriores elásticos vamos a decir que esto comenzó con fracturas de pisarias estables en chicos de 6 a 11 años de menos de 50 kilos sin embargo esto se ha ido extendiendo hemos ido mejorando la técnica y extendiendo las indicaciones dado los buenos resultados que hemos obtenido y hoy por hoy se hacen muchos casos desde chicos muy pequeños de los 2 años hasta los 14 años siempre y cuando no tengo contraindicaciones sobre todo en aquellos casos en donde el peso es mayor a los 50 kilos de estos tipos de sistema de osteosíntesis no logran controlar la fractura entonces hay mucha controversia a partir de qué edad se los coloca lo habitual digamos es a partir de los 4 años en donde uno puede vendiar los clavos elásticos y puede generar una técnica correcta por debajo de esas edades a veces son más funcionan más a modo de clavija y de tutorización del fémur que de digamos de técnica estable que ahí vamos a hablar porque es muy importante colocarla de manera correcta para que tenga 3 puntos de apoyo y sea estable tanto en los planos rotacionales como en los planos compresivos todo lo que son politraumas fracturas digamos de fémura asociada a otros tipos de traumatismos suele ser el tratamiento de elección entre los 4 y los 11 años prácticamente la gran mayoría usamos los clavos endometriores elásticos también se puede usar en aquellos casos de asociaciones vasculares algunos prefieren ya que van a abordar la zona vascular a veces ponen placas pero bueno eso es controvertido depende de las experiencias cada uno las fracturas expuestas se pueden tratar también con tens hay que ver hasta el agustilo 2 2A 3A algunos si tenemos buena cobertura se pueden hacer osteosíntesis sin tanto riesgo y en aquellos casos en donde también requieren alguna fasiotomía en las rodillas flotantes también se puede utilizar y en los polifracturados en aquellos pacientes que son muy gordos en los niños de baja edad que son gordos por ahí las tracciones son mal toleradas o los yesos son mal tolerados en algunas indicaciones relativas como decía en la obesidad en algunas fracturas inestables y proximales y distales hay que evaluar en cada uno de los casos y la técnica correcta adecuada para que la fractura sea estable pero en líneas generales tanto las fracturas inestables como aquellas que no son tan proximales ni tan distales pueden tratarse de esta forma en aquellos casos en donde el contexto familiar o doméstico es favorable y no hay una buena higiene no hay un buen seguimiento del paciente a veces es preferible colocarle clavos endomerulares elásticos y no un yeso pelipédico entonces todas esas cosas hay que hablar con la gente en cuanto a la técnica quirúrgica es muy importante son clavos ya sea de acero o de titanio el titanio un poco más elástico y estamos más habitados en nuestro medio sin embargo los clavos de acero andan igual de bien en donde tenemos que elegir dos clavos para el fémur que más o menos cada clavo corresponde al 80% de la circunferencia eso lo hacemos eventualmente con radioscopia midiendo el ismo y viendo más o menos cómo son los clavos y habitualmente son de entre 3 y 4 milímetros los clavos a nivel del fémur y se los vendea se los prevendea ya sea con la pinza o con la mano para tener un radio de curvatura de 40 eso uno habitualmente un poco que lo hace a ojo pero corresponde más o menos a tres veces el diámetro de la endomedular del fémur entonces para tener es importante también vendiar el clavo en función de la altura de la fractura para que la zona de mayor convexidad esté en el foco de fractura y comprima la cortical para estabilizar la manera correcta los clavos en números elásticos tienen estos tres puntos de apoyo tienen dos puntos de apoyo digamos a nivel cortical por donde es el ingreso la expansión digamos como tiene una memoria que se vuelve a expandir y golpea contra las corticales endomedulares y después tiene fijación en este caso a nivel proxima a nivel metafisario en el caso la técnica más utilizada en el fémur es la técnica digamos retrograda en donde hacemos una incisión más o menos alrededor de dos centímetros de la fisis y el sitio de ingreso es a dos centímetros a cuatro del cartil y recordar que una vez que uno va a hacer la radiscopía la incisión tiene que ser más o menos dos centímetros más bajo que el sitio de ingreso porque después hay que angular el clavo para poder ingresar si no queda desfasa y no lesionamos la piel con el ingreso los dos sitios de ingreso de los clavos tienen que estar a la misma altura para que funcionen de manera correcta y se tienen que elegir clavos del mismo diámetro y cuando haya una duda de un clavo más grande o más chico habitualmente elegimos el más grande hacemos el ingreso con la punta cuadrada y después la inclinamos normalmente cuando colocamos el clavo tense lo colocamos primero con el patín digamos mirando hacia la herida que es más fácil luego hacemos una vuelta a 180 y hacemos que el patín deslice por la cortical contra la tela lo vamos ascendiendo una vez que llegamos a la fractura vemos como es el trazo orientamos la punta digamos del patín hacia el fragmento reducir y una vez que habitualmente este paso pasamos de uno a otro pedimos a un colaborador que haga la reducción manual o a veces hay otras técnicas para reducir lo que ya les voy a mostrar con un martillo golpeamos el clavo para pasar esta zona y después se lo va ascendiendo con movimientos rotacionales de más o menos 50-60 grados para que vaya deslizándose estos son algunas maniobras de reducción la mayoría de las cajas en nuestro medio traen una F que es como un brazo de palanca que permite reducirlo sin tener que estarnos exponiendo los rayos en las manos o bien hay técnicas también con pines en un modo yostic para reducir la fractura y en los casos en donde eventualmente no se puede habrá que abrir el foco y reducir la fractura que es el menos en los casos habitualmente hay que tener cuidado cuando se pasa el segundo clavo y de no hacer digamos un tirabuzón con el otro o sea que los movimientos tienen que ser rotacionales de un lado para otro no tenemos que desdoblarlo porque si no se van a enredar los dos clavos elásticos y no van a cumplir funciones son biomecánicamente digamos función de manera incorrecta y la otra cosa que hacemos hincapié es que las puntas no queden muy largas y tratar de impactarlas bien y actualmente los clavos no los estamos doblando más como hacíamos hace un tiempo porque si los doblamos en la punta tienden a molestar más en la zona de la rodilla hay diferentes técnicas para diferentes tipos o trazos de fractura como decíamos lo clásico era una técnica retrograda se pueden hacer también técnicas mixtas tanto uno retrogrado y otro anterogrado en función del desplazamiento del trazo o bien si el trazo por ahí es muy distal a veces también se pueden hacer técnicas anterogradas las ventajas de los clavos endomedulares en relación riesgo-beneficio es bastante alto tiene un acuerdo de aprendizaje relativamente corta siempre y cuando respetemos la técnica que eso es muy importante permite al niño morizarlo rápidamente disminuye el impacto psicosocial muchas veces de los yesos y de los cuidados y de la digamos de la postración psicológicamente en las fracturas estables los permitimos que deambulen de manera temprana pero en algunos otros casos si la fractura es muy inestable le permitimos ya un rápido recuperación de reconozimiento higiene y demás como decíamos en algunos raros casos se puede complementar con algún yeso pelipédico pero bueno ahí hay que discutir un poco porque en general tratamos de que así no sea tiene sus complicaciones como toda técnica quirúrgica la tasa de infección es extremadamente baja puede estar asociado a alguna alteración de diferencia en longitud que muchas veces tiene que ver con el sobrecrecimiento raramente aparecen celulatrosis o consolidaciones viciosas y pues también son muy raros las refracturas en los ablaciones las ablaciones las hacemos después que consolidó la fractura y que nuevamente el canal endomedular es permeable y que no es un hueso esclerótico eso se da luego de los 6 a 9 meses lo vamos controlando y es una de las contras porque hay que volverlo a dormir al chico y hacer la cirugía lo más común que producen los clavos son la irritación en el sitio de ingreso con un porcentaje variable de alrededor del 20-30% y que es una causa común de que tengamos que hacer una ablación precoz o bien retocar los clavos este es un chico como vemos una fractura medio deslizaria con un trazo oblicuo con un desplazamiento en varo que vino derivado con este yeso pelipédico y optamos por este montaje con clavos de medulares elásticos retrogrados esta es la consolidación del tiempo a este chico se le da una carga temprana y este es el resultado alejado de la función y la movilidad siempre también es muy importante controlar en todos los aspectos quirúrgicos una buena rotación el tutor externo bueno se utiliza mucho menos vamos a hablar un poquito más rápido son las fracturas despuestas las técnicas quirúrgicas suelen ser similares en los adultos en politrauma en fracturas flotantes lo más común que utilizamos son los tutores monoplanares del lado externo pero bueno en algunos casos se pueden hacer montajes complementarios y planares y las fracturas son muy inestables lo más común es que en algunos chicos si tenemos un trazo transverso y quedó bien y podemos ver que puntualmente puede tolerar el tutor y no le molesta se lo dejamos inclusive a veces lo mandamos a caminar y en algunos otros casos lo más común es que lo hagamos transitorio y hacemos el recambio antes de las 2-3 semanas para evitar la infección la sola infección de los sitios y los pines está asociado a un alto índice de complicaciones principalmente a nivel de los pines y la tolerancia o está asociado a también consolidación viciosa y pseudoartros en algunos casos y también es importante cuando hacemos el retiro de los de los yans en algunos casos puede estar asociado a refracturas también los controles regulares como como las fracturas para ir viendo radiográficamente que va consolidando y habitualmente lo dinamizamos luego de que hagamos un callo visible alrededor de las 4 exactas semanas si es que vamos a hacer tratamiento definitivo ahora bien las placas lo clásico eran las placas DSP con abordaje subvasto hoy por hoy ese tipo de placas prácticamente tratamos de no usarlas usamos placas puente tipo MIPO con mínima invasión para disminuir la agresión de las partes blandas con muy buenos resultados también se pueden dar en pacientes politraumas en fracturas sobre todo que son o muy proximales muy distales en donde los clavotens no son de la elección o bien en aquellos pacientes que tienen más de 50 kilos siempre hay que tener cuidado cuando hacemos los abordajes de la placa habitualmente a nivel distal o proximal de no lesionar la fisis en el ingreso de la placa esto permite una muy buena estabilización en la inmunización precoz con consolidación y raramente con complicaciones pero tiene un poco más de infección bueno esto es una niña donde tuvo una infección porque fue tratada con placas vamos a decir de manera convencional después le recargaron a la clave hizo una estima discrónica tiene mayor pedido de sangre en algunos casos sobre todo el asilo abierto y también se suele recomendar la extraction ya que si no siempre tiende a haber una deformidad en valvo sobre todo si son muy pequeños los niños en el que lo colocamos las placas y también puede estar asociado a refracturas en cuanto a los clavos endometriores rígidos habitualmente es a partir de los 11 años pero se puede utilizar desde los 8 años en chicos que tengan superó 50 kilos en donde los clavos endometriores elásticos no son de elección es muy importante ver bien el ingreso trocantérico para evitar la circulación y la osteonecrosis de la cabeza del fémur los clavos comunedados están proscriptos dado que esto ha demostrado un alto índice de complicaciones estos clavos de ingreso lateral son mucho más finos en general y tienen y se ingresan por la parte por el tercio vamos a decir distal del trocantérico tratando sobre todo de evitar la fisis trocantérico más proximal no es por la punta del trocantérico sino que es más lateral entonces esto hemos visto que es una estuación muy estable que permite una carga precoz con muy buenos resultados muy bajo riesgo de índice de osteonecrosis y una una indicación segura y efectiva yo honestamente no tengo mucha experiencia en estos clavos pero la bibliografía ya muestra excelentes resultados esto también lo saqué de un webinar de la CEO que va a mostrar un caso muy interesante obviamente los bloqueos se hacen próximos a la fisis y no hay que atravesar la fisis además de decirlo y en cuanto a algunas discusiones siempre tenemos entre a qué momento hacemos yeso pelipédico o hacemos los clavos tens hay una tendencia en general a disminuir o a bajar la edad a la hora de indicación de los tens dado el disconfort y las dificultades que a veces trae el yeso sin embargo el yeso sigue siendo el cual estándar no es que tuvo importancia sin embargo creo que hay que tener en cuenta que en muchos casos es difícil de mantener el tiempo que demanda a nivel familiar es muy amplio es difícil que el chico sobre todo tenga escolarización también que no es obligatorio los chicos de menos de 5 años pero el tiempo que consume es muy grande y los costos también directos a veces indirectos de estos no son no son menores digo en comparación a los clavos endomedulares elásticos que básicamente están 24 horas internados a los humo 2 y los resultados y la tasa de complicaciones los resultados son muy buenos y la tasa de complicaciones son muy bajas pero bueno discutiremos con los colegas a ver qué es lo que piensan ellos en fin hay que finalmente discutir cómo es el contexto familiar cómo es el contexto social explicarle los pros y los contras de cada uno sobre todo en aquellos pacientes que pueden hacerse los dos tipos de 4 y 6 años y ver el impacto psicosocial que esto tiene cada uno de los dos por supuesto bueno esto es un poco bibliografía al respecto no voy a entrar en ese tema sino se va a hacer muy larga vamos a ir a las conclusiones como decimos una fractura relativamente frecuente tiene distribución bimodal lo más importante tener mucho cuidado con los pacientes de alta energía hacer una buena valoración por guardia no abocarse exclusivamente a las fracturas sino ver el contexto general hacer un examen de pie a cabeza hacer todo lo que dicte el PAS el ABC ver que no tengan lesiones asociadas y siempre recordar que es una lesión distractora y también puede estar asociada a lesiones cervicales entonces siempre hasta que por lo contrario hay que inmovilizarlo también recordar que los chicos de menos de dos años pueden ser víctimas o sospechar maltrato con estas fracturas hay que recordar que no todas las fracturas remodelan siempre teniendo en cuenta estos valores angulares que pueden estar tolerados en función de la edad los gold standard de menos de tratamiento los chicos menos de seis meses es el public entre los seis meses yo digo los cuatro años el yeso peripédico con buena técnica es la elección la tracción en los casos si el acortamiento es mayor a dos o tres centímetros y habitualmente prefiero el yeso peripédico precoz el TENS creo que es la de este tipo de fracturas y tiene una amplia aceptación y tratamiento con la técnica correcta también y después los tutores externos también sirven como para controlar el daño fracturas expuestas infecciones sospecha también de fractura patológica las placas submusculares han ganado mucho auge en fracturas donde no no podemos acceder de manera correcta o estabilizar las fracturas con los 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 métodos de clavos elásticos y los clavos rígidos son una muy buena opción en aquellos pacientes más grandes que ya se acercan a la adolescencia y siempre tener en cuenta que cada una de estas técnicas puede tener las complicaciones que están asociadas como concellación viciosa dismetría o infecciones muchas muchas gracias bueno este es el caso clínico vamos a tratar de ir a a la charla después presentamos los casos ¿no es cierto chicos? si si vemos Alberto muchas gracias excelente la presentación tengo un par de preguntas vos dejaste ahí bien claro cuál es tu elección digamos en las fracturas diafisarias de fémur según veo que lo decidí en base a la edad me gustaría saber si el resto de los de los expertos del panel cómo se manejan con respecto a la fractura de fémur cuál es su tratamiento de la edición cómo cómo eligen el tratamiento no sé Andrés querés comentar primero y gracias muy completa la charla Alberto si el manejo es similar con la división por edades y por peso también yo creo que es importante tener en cuenta el peso del paciente no es lo mismo un paciente de 5 años con que sea más bien de bajo quilaje que un paciente más pesado eso nos va a hacer inclinar para un método o el otro sobre todo en estos pacientes en los cuales estamos cerca de ese límite ¿no es cierto? porque en general se dice hasta los 5 o 6 años pelvipédico de ahí en adelante clavotén pero bueno pero esa línea se va modificando en parte por la edad del paciente perdón por el peso del paciente en parte por las cuestiones que también mencionó Alberto que es las cuestiones psicosociales de la familia y el medio de la familia no es fácil tener a una familia con un chico con un yeso pelipédico durante un mes entonces pero sí a grandes rasgos coincido 100% con todo lo que dijo Alberto con el método de tratamiento perfecto perfecto vos Valé ¿qué usás? también estoy de acuerdo con lo que dijeron y parece muy importante lo que dice Andrés depende mucho del contexto físico del paciente pero son esos más o menos los parámetros también a mí la verdad un poco lo que decía Alberto me gusta mucho el tema por la comodidad y lo que simplifica a la familia en general el yeso en un niño de 5 años se puede colocar pero se complica el colegio el trabajo de los padres el tema de la higiene y demás y el ten me parece mucho más cómodo digamos yo soy más partidario de llevar ese límite un poquito más para abajo igual nosotros manejamos más o menos de la misma forma lo que yo preguntaría si ante una urgencia como siempre lo conversamos con Mavi ante una urgencia que que el niño se nos ponga inestable y si tuviésemos si tuviésemos un banco de prótesis ¿colocaríamos en el momento los ten o esperaríamos a esperar los materiales? En general depende digamos si es un chico que está muy inestable va directamente a la UTI pediátrica se le pone la tracción y se estabiliza pero los cuidados de UTI son complejos o sea que si depende ingresa por guardia se le estabiliza en la UTI y ni bien puedo lo llevo a quirófano o le pongo un tutor si lo tengo o le pongo los TENS y también lo tengo el tutor tengo en banco lo que no tengo son TENS pero habitualmente seco así rápido vamos a decir que no tengo tanta dificultad para conseguir mi medio o sea controlaríamos el daño y sintetizaríamos la fractura ante una urgencia extrema ¿no? bueno por eso eso decía el terapista no decía el traumatólogo eso también hay que tener en cuenta el terapista es el que te dice si tenés paciente o no hay pacientes que tienen resto hay pacientes que no tienen resto no tienen resto y se va a hacer lo mejor que se pueda el que está estable o que se puede estabilizar durante un periodo digamos en terapia después pasa a quirófano Mavi sí también tengo una misma conducta que mis compañeros creo que Chucky se refiere a bueno cuando se refiere a la dificultad que tenemos nosotros en el hospital para conseguir el clavotén rápido tenemos algunos pero bueno yo por ahí sí soy de la idea de hacer un control del daño al principio y operar con todos los elementos necesarios pero básicamente porque es una cuestión de que un ten que ya está reutilizado los elementos que tenemos nosotros en el hospital son bueno prefiero hacer las cosas con la caja correspondiente el material correspondiente pienso como Vale y como Alberto de bajar la edad creo que hasta los 4 o 5 años está muy bien poner un ten y es muy complejo mantener un yeso y mantener una reducción dentro del yeso también así que estoy más o menos de acuerdo con ellas bueno bárbaro sí nosotros en el hospital es cierto depende mucho del medio esto en el hospital la disponibilidad de los clavos a veces se hace un poco larga la espera y en el contexto del politraumatizado siempre y cuando se un paciente coincido con Alberto en esto es distinto a un paciente inestable o in extremis donde el control del daño gana terreno en hacerlo lo menor posible y la prioridad por supuesto que no es el fémur sí los cuidados que van a necesitar en terapia creo que el tutor en esos casos puede jugar un rol muy importante no así la acción que a pesar en el hospital muchas veces terminamos usando por no tener otras cosas pero complica un montón en la terapia y pasar el quirófano me parece que es una excelente opción vale no sé si hay preguntas en el chat si hay preguntas Lucas Lanfranchi pregunta cómo manejan cómo se manejan cuando ante la propuesta de tratamiento el paciente elige un tratamiento ortopédico con respecto a la tolerancia de las reducciones prefieren reducciones perfectas no va a depender un poco del potencial de remodelación de ese niño es variable lo que sí hace un control mucho más estricto radiográfico cuando tenemos sabemos que es importante esto del yeso es decir las reducciones en todo en los miembros también cuando le enseñamos a los residentes hacemos hincapié del índice digamos de piel y aire que tiene que ver entre el yeso que esté bien moldeado que digamos que sea un yeso resistente que sea un yeso como decía Andrés en el caso de un braquipalmar que llegue hasta la parte sub del toidea somos más lo que nos pasa nosotros que trabajamos con residentes que están en el ámbito adulto te das cuenta que para ellos un yeso es nada le meten una férula le hacen le ponen una bata y listo y ahí sale el yeso cuando estoy yo le rompo y tratamos de moldearlo bien de hacer tres puntos de apoyo de que en fin de que el yeso quede correctamente está visto que los yesos hechos por residentes tienen un desplazamiento del 30% los hechos de yesos por señores en pediatría tienen 10% o sea que les trato de insistir bastante sí creo que la pregunta va orientada lo que entiendo yo del doctor Lanfranchi es cómo manejamos el tema este de las reducciones con los papás porque creo que acotó después ahí en el chat que a veces ante una reducción que para nosotros es satisfactoria no perfecta la ansiedad de los papás hacen que vayan y consulten con un montón de traumatólogos porque no están tranquilos con esa resolución que tuvimos de la fractura me parece que está orientando ¿no se miran ustedes al respecto? ¿cómo manejan esta ansiedad de los papás? No, sí ahora te entiendo Tony en realidad uno les explica a los padres que justamente esto no es una reducción a punta de lápiz sino que es una reducción sobre todo en el plano rotacional y que hay digamos inclusive un acortamiento que está hecho de manera explícita y que controles radiográficos seriados pueden mostrar pequeños desplazamientos que esos pequeños desplazamientos no van a interferir muchas veces les muestro inclusive fotos de otros pacientes con la remodelación y para que entiendan que esto no hay que preocuparse habitualmente es una cuestión digamos de contención no suelo tener inconvenientes bien con respecto a esa pregunta y a tu respuesta Fernando Matías Sepúlveda nos dice que bueno esto también que puede ser una buena solución tener un caso de fracturas de tibia de fémur de antebrazo para presentarle a los pacientes y para mostrarle qué sucede con la remodelación posterior también tengo otra pregunta de Walter López que pregunta luego de la consolidación de las fracturas tratadas con TEN si los retiran teniendo en cuenta que puede tener una fractura cuando sea adulto cuando sea adulto bueno no estoy mirando tanto de eso si alguien sabe después del no no la pregunta es si hacemos retiro o no retiro de los clavos TEN a eso va apuntada pensando en que cuando sea adulto se puede se puede refracturar digamos ese ejemplo claro yo lo retiro sistemáticamente nosotros también intentamos retirarlos a los implantes en la mayoría de los casos pero bueno pero hay en algunos en algunos grupos de trabajo que no retiran los clavos TEN y los dejan dentro del canal endomedular y es una opción también pero bueno habrá que poner en la balanza las opciones y qué es lo que uno prefiere cuando es un implante que está dentro de todo accesible en general el clavo TEN es una cirugía a veces renegamos bastante para quitarlo pero digo dentro de todo si la punta del clavo está accesible y podemos retirarlo en una cirugía relativamente simple o corta tratamos de quitarlo si pasó demasiado tiempo desde el momento de la fractura pasaron más de 12 meses y creció y la punta del clavo ya se introdujo dentro del canal endomedular ese sí tal vez sea mejor no intentar retirarlo porque tenemos que hacer una corticotomía grande para poder captar la punta del clavo si yo estoy de acuerdo trato de retirarlo perdón trato de retirarlo siempre y tengo en cuenta mucho esto donde está la punta del clavo si está dentro del canal muchas veces le explico a los papás sabemos que son para renegar para generar un daño en una corticotomía grande que dejamos una debilidad etcétera entonces prefiero me parece que es peor intentarlo que dejarlo adentro pero como líneas generales retirarlos a todos los que ponemos en el fémur sobre todo bueno Daniel Zini nos pregunta qué opinión del walking explica Cass no sé si tienen alguna opinión yo no tengo experiencia pero he leído y aparentemente hay grupos que lo hacen y es bastante confortable hacen fracturas estables en chicos digamos alrededor de 4 o 6 años donde da cierta libertad le colocan un yeso en flexión de 30 a 30 y y con eso aparentemente pueden caminar en punta de pie la verdad no sé si alguno hace eso la verdad que seguramente lo hago para que sea un yeso elimpedico para sedentarse perfecto si no experiencia con eso no si les parece seguimos con la charla de Fernando bueno el doctor Fernando García del hospital infantil municipal y del instituto malo cardiología nos va a hablar de fracturas de la tibia cuando tú quieras bueno muchísimas gracias volvemos a repetir los agradecimientos me toca hablar de de esta patología del epifisio lice de la tibia proximal para hacer un pequeño recordatorio tenemos una en el niño como decía Mavi al principio importantísimo y cuidamos y cuidamos mucho la fisis hacemos un recuerdo un recuerdo histológico del cartilio de crecimiento en la zona de la no estás compartiendo la presentación ahí vamos para dos segundos perdón perdón ahí vamos ahí vamos ahí estamos ahora ahora sí estamos viendo ahora sí bueno gracias perdón te decía bueno haciendo un recuerdo histológico del cartilio de crecimiento una zona de reserva la zona proliferativa la zona hipertrófica y la zona de calcificación para nosotros es muy importante cuidar esta estructura porque son las que van a dar el crecimiento total del hueso en cuanto a lo que es Salter y Harris hace toda una clasificación la tipo 1 tipo 2 la tipo 1 es el decolamiento epificiario la tipo 2 agarra todo lo que es la metáfisis tipo 3 agarra la fractura ya compromete el cartílago y agarra todo lo que es la fisis la epifisis tipo 4 epifisis y metáfisis y la Salter tipo 5 es un aplastamiento directamente del cartílago de crecimiento que en estos 3 grupos en el la tipo 3 tipo 4 y tipo 5 nosotros vamos a tener quizás ahí ya lesiones del cartílago de crecimiento ya sea en en las alteraciones axiales o dismétricas como en el caso de la tipo 5 que nosotros no vamos a ver quizás no la veamos a la fractura sino lo que vamos a ver va a ser después la consecuencia de esta fractura en dismetría o en alteraciones en los planos axiales una patología poco frecuente dentro de la de las lesiones del cartílago representan el 05 al 3,1 de todas las lesiones fisiarias lo importante de esta fractura es la urgencia traumatológica que nosotros vamos a tener que resolver por una temprana afección vascular nerviosa y obviamente en la aparición secuela de las alteraciones de crecimiento tanto sean las desviaciones axiales y rotacionales el mecanismo de producción de esta fractura es un mecanismo indirecto de abeducción e hiperextensión con la rodilla fija son fracturas muy inestables por eso es importante la reducción que nosotros podemos lograr simplemente con dos clavijas de esquina percutánea yendo de vista la proximal lo importante de esto es no sobresalir hacia el interior de la articulación no dejarlas interarticular y siempre que queden fuera de la piel para su fácil extracción en consultorio de este modo hacer este procedimiento lo más biológico que se pueda hago hincapié en esto es una urgencia traumatológica por el daño vascular vasculonervioso que pueda producir tenemos un masculino de 16 años más dos meses 170 centímetros de altura 75 kilogramos llega a la guardia tras caer de un salto mientras jugaba al fútbol este dato que vamos a poner acá es el roacután es el tratamiento del acné lo venía consumiendo hace bastante hace un año que estaba dos años que estaba consumiendo esta medicación al examen se presenta con un intenso dolor mucha deformidad en la rodilla una actitud en flexión a unos 30 grados y una impotencia funcional para la extensión un importante edema un hematoma de tensión en la región anterior de la pierna los pulsos tibial y posterior estaban filiformes no estaban muy claros y había una parestesia dorsal del pie con movilidad conservada estas son las placas las placas radiográficas de frente y perfil donde tenemos una fractura tipo Salter Harris tipo 2 con una fractura del perone a la altura también de la altura del ciático poplito externo se ve todo el hematoma anterior y todo el edema bastante dematizado estaba con mucho dolor bien dentro de la clasificación es una clasificación que varios autores fueron agregando cosas a esta fractura pero en conclusión en conclusión lo que tenemos es una Salter Harris tipo 2 y una McCoy tipo 5 donde McCoy agregó una tipo le puso tipo 5 con una abulsión de la tuberosidad anterior de la tibia más un epifisiólicis de la tibia próxima tratamiento de este niño se ingresó a quirófano a la media hora de haber entrado el paciente ya tuvimos quirófano y se hizo una reducción incruenta con una reducción estable mediante ARCOENC y se colocaron clavijas en forma percutánea cruzadas de distal aproximal esta es a las 48 horas postoperatoria observen ahí la reducción una estable reducción permaneció con férula durante la internación permaneció con férula 48 horas internado esperando a ver cómo se comportaban las partes blandas no tuvimos ninguna complicación de partes blandas y se le dio el alta a las 48 horas con férula esto a los 30 días postoperatorio seguimos viendo que no que no nos hubo no hubo desplazamiento de la fractura no pasan como decíamos recién las clavijas no tienen que pasar intraarticular y dejarla sobre la piel para poder retirarla en consultorio a los 60 días postoperatorio seguimos con la misma conducta ya a los 45 días aproximadamente ya empezamos a movilizar con las clavijas colocadas y ya se empieza a ver el caso fracturario ya aparece a nivel de la tibia a nivel del perón el caso fracturario así que ya nos quedamos mucho más tranquilos para empezar una movilización más intensa a los 90 a los 90 días postoperatorio ya tenemos una consolidación completa ya el cierre fisiario tanto si nos fijamos en el perfil ya tenemos ya el cartílago cerrado la fractura consolidada y ya teníamos también en el frente todo ya la consolidación hecha lo importante de este caso fue que este paciente dos meses antes del accidente consultó por dolor en la rodilla fue visto por un por un traumatólogo de adulto que muy criteriosamente consideró el reposo el reposo por el dolor que tenía justo en la tuberosidad anterior de la tibia lo pongo esto como importante ¿por qué? porque este niño venía tomando esta medicación en el Roaccutan dada por la gente de dermatología y donde se investigó un poquito a ver qué era esto del Roaccutan qué es lo que producía esta droga en el esqueleto del niño dentro de todo lo que está dentro de todo lo que produce hay una parte importante que hace una epificitis afecta el cartílago de crecimiento lo demás por supuesto también es importante pero en este caso lo que más sobresale es la epificitis que estaba produciendo esta medicación también se lo mandó a estudiar a endocrinología ¿por qué? porque no nos cerraba no nos cerraba que con 16 años todavía tuviéramos el cartílago abierto teníamos algunas cuestiones como ginecomastia entonces no nos cerraba como para una fractura común y corriente endocrinología hace el estudio y se observa que hay un déficit de la vitamina D la vitamina D hacemos un recuerdito la vitamina D activa hace una activación de los osteoclastos por lo tanto si tenemos un déficit no vamos a tener regeneración no vamos a tener la suficiente fuerza de estos osteoclastos para generar hueso y generar todo lo que corresponde al cartílago de crecimiento de evolución a los 9 meses de evolución el paciente tuvo una muy buena marcha sin dismetría no teníamos dolores teníamos una flexo-extensión completa y una actividad deportiva ya casi activa estética y funcionalmente está en eje actualmente el paciente ya tiene 18 años y comienza con un dolor en el punto meniscal externo positivo el traumatólogo de adulto que lo está viendo actualmente solicita una resonancia magnética no tenemos los resultados pero no pudo no pudo acercarse por esta pandemia a terminar los estudios como conclusión de esta fractura para que quede bien claro es una urgencia estamos es una urgencia donde nosotros no podemos dudar en esto si lo hago o no lo hago lo tengo que hacer lo reduzco y disminuyo sobre todo la complicación báscula nerviosa y obviamente por supuesto toda esta secuela que puede llegar a quedar o no después de tu reducción pero lo más importante es un tratamiento de urgencias gracias muchas gracias 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 Fernando muy buena presentación muy interesante el caso y la resolución también este mientras tanto yo le pregunto al resto no tanto en este caso en particular pero cómo manejan las epipisolisis proximales de la tibia cuál es su pauta para el tratamiento de este tipo de fracturas bueno coincido con lo que decía Fernando que es una urgencia sobre todo un caso como este que tenía algunas alteraciones neurovasculares es fundamental es fundamental hacer el examen neurovascular bien completo para si no lo notamos de entrada ir a buscar esas posibles lesiones asociadas que se ven con cierta frecuencia y sí lo fundamental es hacer la reducción en muchos casos puede ser suficiente con clavijas cruzadas como en este caso pero sí es importante todo el seguimiento tanto de lo neurovascular por un lado y después el seguimiento de esa fisis a ver si hace un cierre precoz o no hace un cierre precoz y en ese caso en caso que hiciera cierre precoz si produce alguna alteración angular del miembro bien respecto a eso tengo una pregunta de Matías Sepúlveda pregunta si consideran evaluar con radiografía panorámica lateral el esloctivial residual de los casos de TAT y bueno como en este caso sí se hizo no puse la placa radiográfica del otro miembro pero también estaba el cartílago estaba abierto y tenía en lo que queda en la historia clínica que reporta el traumatólogo adulto pone que tenía dolor en los dos miembros sobre la TAT y están abiertos los dos cartílados y yo pregunto al panel en general alguien hubiese utilizado de tener disponible otro método de fijación a mí me parece perfecta la resolución pero pregunto porque bueno puede que alguien lo haga de otra manera a ver este chico ya con 16 años digo para dar otra opinión pero probablemente hubiera hecho lo mismo que Fernando compartimental o lesión vascular las dos cosas el compartimento anterior también por la TTA inclusive fracturas aisladas hay que tenerlo en cuenta y las lesiones por guillotina de la epifelisis cuando son anteriores pero bueno en este chico que es cierto que es raro que tenga esa edad ese peso ese tamaño con una fisis que vemos en el fémur que ya está en vez de cerrarse también lo podés tratar de dar límite como adulto en última instancia se cerró se cerró definitivamente con la consolidación de la fractura digo por un tema de movilización precoz que tuvo dificultades para para movilizarse por ahí en la urgencia efectivamente lo que tenemos a mano es la clavija y todo pero si si uno tiene que explorar o de hacer una descompresión del compartimiento por lo que sea por ahí también se le podría haber puesto una placa con un adulto no creo que hubiera sido problemático en ese caso en particular coincido con Alberto en este caso de que ya con la edad esa se puede tratar como adulto y bueno tal vez otro sistema de fijación podría ser un tornillo que en un lado también cruzado armarlo con eso bueno muy bien un poco en relación a la charla anterior pero que también puede ser para esta charla Matías Sepúlvia preguntaba si consideran con relación a la fractura para el momento del retiro las corticales el tiempo lo dejan protegido con algún segmento con algún yeso habitualmente yeso no pero si les proscribo la actividad deportiva en los TENS no menos de un mes y medio y en placas de tres meses y les explico que digamos si tiene un accidente o algo se puede refracturar lo mismo lo mismo con los tutores ¿no? perfecto si coincido está descrita la refractura luego de los retiros sobre todo la placa como decía Alberto debilita mucho más la cortical entonces luego el retiro de una placa hay que hacer ciertas protecciones no de inmovilización pero si de restricción deportiva y en cambio en los TENS si está bien corticalizado no le doy tanto reposo deportivo en general con dos semanas de reposo deportivo solamente bueno muy bien si yo igual generalmente lo dejo tres semanas cuando saco el TENS sin actividad deportiva no más que eso y en las placas que no uso mucho en el fémur si los protegería más tiempo perfecto bueno no hay más preguntas en el chat creo que ya por el tiempo deberíamos ir cortando agradecemos a toda la gente que se ha conectado y que han aportado sus sugerencias o sus preguntas gracias por la participación bueno muchas gracias a todos agradecer de nuevo a todos los participantes los que se conectaron muchas gracias por las preguntas las opiniones esperemos que haya sido de su agrado muchísimas gracias a los oradores de verdad les agradezco un montón sé que un sábado a la mañana y ponerse a armar todas estas cosas lleva tiempo así que muchas gracias doblemente gracias ahora en pandemia también que estamos complicados con un montón de cosas excelentes las presentaciones de todos muchas gracias a la sociedad de Córdoba a Pablo Giribaldi otro gran gracias por la asistencia técnica la verdad que nos ayudó un montón para que esto salga bien y nada más muchas gracias por su atención y esperamos verlo pronto hasta luego gracias gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.